Por nuestros cumpleaños, Marika trajo yo a Puerto Rico para acampar en el verano. Fuimos a Puerto Rico a celebrar su cumpleaños porque nosotras tenemos 16 años y es un año especial. Primero, hicimos una lista de las cosas y actividades que hicimos hacer. Llevamos la ropa y la comida para dos días en una mochila. Cuando llegamos a Puerto Rico, nosotras alquilamos un guía fantástica que llevo en el Yunque Bosque Nacional Rosa. Me mostro donde pudieran poner las cosas, a un lugar donde extranjeros acampaban. Nosotras acampamos en el sitio ideal arriba de la montaña. La vista fue inolvidable. Amanda y yo montamos la tienda de campaña y un campamento y pusieron las sacas de dormir dentro también. Pues montamos la tienda de campaña, nosotras fuimos al río para llenar las cantiplores con agua dulce. Necesitamos filtrar la agua con nuestro filtro. El agua fue muy buena y tomamos más para cocinar. Próximo, nosotras hicimos a la caminata y tomamos las fotos. Pero la arena asustó nosotros y corrieron al campamento. Apuesta de sol, nosotras cocinamos la comida para el día próximo. Yo encendió la fogata con los fósforos de Amanda y le insistió a nosotras mucho porque hubo un poco frío anoche. Tuvieron sueños, entonces nosotras fuimos en la tienda de campaña y durmieron hasta que la mañana. Cuando nosotras nos despertamos, la guía dijo, Vio conmigo, chicas. Son muchas actividades para hacer. Fuimos al yunque. Es la montaña más alta que otras montañas en el bosque nacional. Y Marika y yo tuvimos la mochila para llevar al equipo, incluso los zapatos para escalar. Escalamos la montaña. Sí, sepa dónde están los rías porque soy un guía, entonces tuve la mapa para muchas rías en la zona. Capturamos cinco peces y usamos la estufa de gas con la olla para hervir y cocinar. Pero cuando cocinamos los peces, una serpiente apareció y nos marchamos de la zona. Desde fue nuestra noche última, quisimos hacer muy especial. En la hora de los cumpleaños de Amanda, yo encendí una fogata para cocinar las nubes. Sí, nos divertimos desde Marika trajo una linterna eléctrica a cantar los cuentos escalofrientes. Después cantamos los cuentos, fuimos dentro de la tienda de la campaña y en la mañana dijimos adiós a Puerto Rico y conducimos en la camioneta.